Muy buenos días, damos la bienvenida al abogado Francisco Jiménez, ministro de Gobierno. Francisco, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros a esta hora en la mañana. Alberto, buenos días. Es un gusto poder conversar con usted a los tiempos de acá desde la ciudad de Quito y, por supuesto, a su disposición y a la disposición de la ciudadanía para absorber sus inquietudes. Esta es su casa y usted lo sabe. Vamos adelante. Ayer se dio la primera reunión de dos mesas técnicas de diálogo, la de focalización de los combustibles y la de moratoria de deudas del sistema financiero público y privado. ¿Qué conclusiones se sacaron o todavía no hay ninguna? Bueno, en el caso de la mesa 2 de la moratoria de deudas se pudieron avanzar algunos aspectos. Se pudo establecer ya que vamos a trabajar con un parámetro de 300 millones de dólares y una serie de beneficios en términos de acceso para créditos agrícolas. También se estableció que se iban a reducir los intereses para poder generar esos préstamos. Se incrementó inclusive el monto porque antes estaba hasta 5 mil dólares, pero ahora será hasta 20 mil dólares. Se generó el compromiso de las otras carteras de Estado como el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de la Producción, aparte, por supuesto, de Ban Ecuador. Entonces, los avances en esa mesa fueron, la verdad, bastante importantes. En el tema de focalización de subsidios, todos sabemos que es un tema un poquitito más complejo porque tiene que ver con la necesidad de hacer que ese esfuerzo vaya para los más pobres, para los sectores más vulnerables. Yo creo que en función de esa lógica se pudo avanzar con la información que se estaba tratando en las mesas y algunas organizaciones indígenas ya se llevaron la información. Ahí en la imagen, por ejemplo, vemos al Ministro de Energía que llevó la información para el tema de focalización de subsidios. Entonces, ellos se la llevaron y quedamos en continuar este viernes. Ese probablemente es uno de los temas más complicaditos, pero estamos trabajando para ver si podemos llevar a cabo probablemente tal vez una especie de plan piloto que nos permita ir asentando debidamente este proceso. En el tema de que los indígenas sostienen de que la moratoria tiene que llegar a los 10 mil dólares y el gobierno ha propuesto y ya lo ha, incluso ya lo decretó así, la moratoria hasta los 3 mil dólares. ¿Habrá alguna manera de llegar a un término medio para evitar de que se desfinancie tanto Ban Ecuador? Bueno, justamente estamos en eso. Las decisiones que tomen las organizaciones y las instituciones del Estado tienen que ser ancladas en sólidos procesos financieros porque si no, tomamos decisiones que luego no se pueden implementar o que terminan limitando y restringiendo el acceso a crédito de otros sectores. Ahora, una cosa es moratoria y otra cosa es condonación. El presidente, cuando fueron las manifestaciones, tomó la decisión de condonar deudas hasta 3 mil dólares. Es decir, no es que se van a quedar en suspenso, no es que van a quedar paradas por un tiempo y luego reaparecen, sino condonar. La moratoria es un concepto distinto. Es suspender el impacto, por ejemplo, de intereses durante un tiempo para luego retomarlo y cobrar las deudas como corresponden. En cierta forma es una manera de reprogramación de deuda con donación de intereses. Es algo que se está trabajando en las mesas y lo que tiene que quedar claro es que cualquier decisión que se tome tiene que tener sustentabilidad técnica, financiera y, por cierto, no ir en impacto o en detrimento de otros sectores que también necesitan acceder a crédito porque al final del día somos gobierno y tenemos que pensar en todo. Pero justamente, sí, estamos tomando decisiones para buscar la manera de lograr solventar una decisión que sea beneficiosa para todos. Mucha gente se pregunta, ¿cómo es que dialoga el gobierno con alguien a quien se acusa de haber financiado sus protestas con dinero ilícito proveniente justamente del narcotráfico? Bueno, hay que saber separar la paja del trigo, ¿no? Bueno, nosotros nunca hemos criminalizado la protesta social. Está en la Constitución, nos parece un derecho legítimo de las diferentes organizaciones que se sienten perjudicadas, pero hay otros niveles. Cuando alguien criminaliza la protesta social o cuando entra en actos vandálicos o cuando aterroriza a las personas o cuando afecta a los bienes o cuando incendia a cuarteles o vandaliza, por ejemplo, patrullas de policía, es una cuestión completamente distinta y nosotros ahí ya lo vemos como delincuencia común, que tiene que ser reprimido con todo el vigor de la ley. Yo creo que este proceso de tres semanas dio para muchas lecturas, no solamente sobre lo que sucedió, sino sobre quienes estaban detrás. Pero el país tiene la obligación de elevarse por encima de esas lecturas y nosotros como gobierno también. Sabemos que aquí hubo mucha, no mucha gente, pero sí alguna gente que quería hacerle daño al país, que quería caotizar el país, que quería aterrorizar a la gente y a los bienes y con ello vamos a actuar con la máxima rigurosidad que establezca la ley, el marco, no solamente el ordenamiento jurídico, sino también la Constitución. Pero en lo que tiene que ver con las justas causas y con las protestas que estuvieron detrás de esas manifestaciones, tenemos que atenderlas, tenemos que buscar la manera de solucionarlas, porque tiene que ver con aspiraciones legítimas que la gente durante mucho tiempo ha tenido represadas. Sabemos que nosotros como gobierno cargamos en cierta forma el peso de las malas decisiones tomadas durante los últimos 90 años, pero en particular durante los últimos 15, y lo asumimos. Pero eso no significa que tengamos que mirar a otro lado, todo lo contrario. Estamos aquí para adoptar soluciones y en función de eso vamos a darle fuerza a las mesas, la vamos a adoptar con seriedad como ha sido. Ayer estuvieron cinco o seis ministros sentados en las diferentes mesas y vamos a llegar hasta la conclusión en estos 90 días. ¿Usted como Premier de la Nación seguramente fue consultado y conoce las pruebas en poder del señor Ministro del Interior y del de Defensa sobre la participación del narcotráfico en el financiamiento del paro nacional? ¿Usted las conoció? Sí, nosotros tenemos información que es de, perdón, no sé si se cortó en un momento, tenemos información que es de seguridad nacional, que en su momento será puesta a disposición de las autoridades pertinentes. Tenemos que buscar la manera de que esto se haga con racionalidad y sin generar ningún tipo de escándalo ni de dimes y diretes. Lo peor que puede pasar ahorita en el país es que entremos en un proceso de declaraciones cruzadas que entorpezca los procesos que ya hemos logrado avanzar. Pero la información de la cual nosotros disponemos en términos de circunstancias, hechos, lugares y acciones será progresivamente puesta a órdenes de las autoridades competentes para que ellos decidan en estricto derecho, como corresponde decidir. Los vandálicos y los criminales a la cárcel y la protesta social a ser escuchada. Cambiando de tema, ¿de qué manera se va a contrarrestar el permanente ataque que viene desde la Asamblea? ¿Piensa que el correísmo dejó de lado sus pretensiones de sacar de la presidencia al señor Lazo? Bueno, yo creo que ellos sufrieron un golpe porque se les vino abajo su estrategia tripartita. Que era enrarecer la calle, ¿verdad? A través de lo que sucedió en las manifestaciones. Segundo, presionar en la Asamblea a través del intento de destitución. Y tercero, estar haciendo votos para que progrese lo del proceso de revocatoria de mandato. Ninguna de las tres cosas se les dieron. Creo que salen golpeados y evidenciados ante la ciudadanía de este proceso. Pero estamos claros que tienen un bloque importante en la Asamblea. Son 43, 47 voluntades que de alguna manera tienen su agenda. Yo creo que se evidenciaron durante este proceso. No creo que vayan a descansar. Pero nosotros tenemos que seguir caminando. Sabemos que estamos con una Asamblea que tiene sus complejidades. Vamos a intentar reestructurar nuestra relación tanto con el Partido José del Cristiano como con la izquierda democrática y a buscar reunirnos con ellos y en función de eso tomar las mejores decisiones de estabilidad para el país. No es fácil, pero tenemos que seguir adelante. ¿Significaría esto de que hay un acercamiento ya en orden político con el Partido Social Cristiano y con la izquierda democrática que precisamente fueron dos partidos con los cuales se produjo un distanciamiento por parte del señor presidente? No hay un acercamiento ya definido, pero está claro que ellos apostaron por la institucionalidad, por la democracia, por los gobiernos legítimamente electos. Y eso nosotros lo reconocemos y lo agradecemos. Y en función de eso me parece que más allá de nuestros disensos o de los consensos a los cuales podemos llegar, nos obliga a tomar decisiones pensando en el bien del país. Lo vamos a intentar, lo vamos a buscar, no nos olvidemos también que la Constitución franquea algunos mecanismos para que el presidente también pueda tomar decisiones vía decretos, vía consulta popular y una serie de acciones normativas. Pero, como yo siempre lo he dicho, la Asamblea es una fuerza institucional, es un poder del Estado. Por lo tanto, es un actor a ser tomado en cuenta, sobre todo en el proceso de colegislación, y nuestra intención es tener relaciones sanas y adecuadas con la Asamblea. Sin que nos den la razón en todo, pero sin que tampoco estén todo el tiempo atrás del gobierno buscando obstaculizar el proceso de toma de decisiones. Una última cuestión. Entendemos que usted tiene que participar en algunas acciones ya dentro de poco. ¿Va a la consulta popular? Nunca la hemos dejado de lado, solo que digamos que hemos estado con otras prioridades durante los últimos dos meses. La consulta popular sigue estando en la agenda, ya no va a poder ser antes de las elecciones seccionales, tendrá que ser, si es que va, al mismo tiempo en que las elecciones seccionales no la hemos descartado. Y déjeme decirle una primicia. Yo tengo la expectativa de que una vez que terminemos de abordar el proceso de las mesas de diálogo, podamos trabajar posiblemente, si lo logramos hacer en 90 días, un posible texto de consulta popular que a mí personalmente, como ministro de gobierno, me gustaría someter a consideración primero del presidente y luego de la ciudadanía, pero tenemos la expectativa de que las mesas puedan permitir también como nuevo espacio de construcción, de representación, como nuevo espacio de institucionalidad, como nuevo espacio para la construcción de ese verdadero estado plurinacional, la posibilidad de diseñar una consulta popular que nos permita también tener otro nivel de consenso frente a la ciudadanía. Será interesante conocerlo y contribuir desde nuestro lado, desde la academia, con esa discusión en beneficio del país. Muchas gracias, Francisco, por habernos acompañado. Que tengas un muy buen día. Muchas gracias a usted, Alberto, y siempre con la mejor predisposición. Y aprovecho para enviarle un abrazo a la distancia. Gracias, igualmente. Felicidades. Un muy buen día.